Buenas tardes, queridos peregrinos, bienvenidos al Cielo en la Tierra. Este rato en que estamos con María y ella como madre nos habla directo al corazón. Vamos a comenzar como todos los viernes haciendo la señal de la cruz, poniéndonos en presencia de Dios. Vamos a hacer un canto cortito que tal vez lo conoces y después vamos a rezar un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras aquí? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fabi, si podemos poner la imagen de la Virgen, así hacemos una oración. Señor Jesús, te pido un nuevo gusto por la oración, que me enseñes a orar, que sanes mi corazón, que pongas en mi mente pensamientos buenos y quites los malos, que pongas en mis labios palabras buenas, que sanes mis vínculos y me ayudes a confrontar con tu amor mis prejuicios. Jesús, tanto me amás, que te entregaste por mí en la cruz, para el perdón de todos mis pecados. Gracias Jesús, por tu bondad, que tu paz llene mi vida, líbrame Señor de todos mis temores. Atraeme hacia vos, tu amor me sacia y supera todos los amores. Amén. Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, Jesús en vos confío. Amén. Arrancamos un nuevo programa. Hoy tenemos para el final un testimonio hermoso, pero bueno, ya en un ratito vamos a llegar. Recordá que podés comunicarte con nosotros a través del número 117007777. También nos podés encontrar en Instagram, arroba canal santamaría, y podés encontrarnos en YouTube, donde se suben los programas del cielo en la tierra. Hoy arrancamos compartiendo y reflexionando con la palabra de Dios. El viernes pasado, la Virgen nos hablaba de la oración. Ella, que es la gran maestra, nos enseña a orar. Y una de las maneras más espectaculares de aprender a orar es mirándolo a Jesús, contemplándolo a Jesús. Por eso vamos a compartir y vamos a hablar en este momento con el Evangelio, acompañando a Jesús en Getsemaní. Te invito a abrir el corazón, a entrar en la palabra, a escucharla, a recibirla, a orar, a orar con él. Vamos. Mi alma está muy triste. Aún hasta la muerte. Quedaos aquí. Y velad conmigo. Y velad conmigo. Papá. Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero. Sino lo que quieres tú. Sino lo que quieres tú. No has podido velar una hora. Sino lo que quieres tú. 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 Aba, Padre. Ese amor de hijo. Esa confianza. Sino lo que quieres tú. Sino lo que quieres tú. Ese amor de Dios. Con Dios. El corazón del corazón. Y Dios. Jesús. Jesús. termina diciéndole. Amor de Dios. También nos enseña. que cuando oramos. Dios. Es un gesto. Dios. 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 que habíamos conversado de que orar era palabras del corazón. Cuando llegué a casa, uno de mis hijos me contó que había ido a un taller donde no conocía a nadie a hacer un estudio y no conocía a nadie y llegó al lugar y estaba subiendo las escaleras y de repente le dice Jesús, te pido que me mandes que se siente cerca mío alguien de fe. En ese momento me di cuenta que él había orado, había orado con esas palabras del corazón. Después a lo largo de la semana una mamá me compartió que ella siempre le pide a la Virgen María que le consiga un novio para su hija que la quiera mucho y que la conozca. Una madre que le pide como hija a la Virgen que el que sea el novio de mi hija te quiera y te conozca. Bueno, esa oración del corazón. Así que la Virgen nos vuelve a invitar a entrar en esta oración. Te dije que para hoy tenía preparado un testimonio muy lindo. Antes vamos a ver, Fabi, las dos imágenes que tenemos para aportar algo más hoy en el programa. Señor Jesús, la verdadera oración es la que nace de mi unión con vos. Tener presente que de donde nace la unión más profunda es de estar unidos a Jesús. Esa oración es potente. Esa oración es conexión. Esa oración que brota de la unión con Jesús es a la que nos invita la Virgen María. Y la forma que tenemos de vivir unidos a Jesús es orando, haciendo la vida, oración y amando mucho y permitiendo a Dios que ame a través nuestro. Nos llenamos de Dios y damos a Dios. Y una imagen más, Fabi, para crecer en la oración necesitamos trabajar en mi atención, en el recogimiento, en el pensamiento. Podemos hacer oración mental. Pensá hoy en cuál de estos tres aspectos podés crecer en la oración. Bien, y ahora vamos a ir con el testimonio que preparé para hoy, que la Virgen preparó para vos. Es un testimonio del segmento del Evangelio Vivido, una entrevista del Padre Rodrigo Aguilar. Tal vez en su momento pudiste disfrutar de estas entrevistas. Bueno, hoy la Virgen eligió para vos este testimonio de Juan Coria. Dura un poquito más que los testimonios de siempre, pero vale la pena. Así que te invito a abrir el corazón. Vamos. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí con las entrevistas de algo del Evangelio, tratando de descubrir cómo la vida de Jesús, su palabra, su llamado, se hace vivo y presente en personas concretas. Porque nuestra fe no es una fe de ideas nada más, sino que finalmente transforma la vida de personas concretas a lo largo de la historia y en este momento. Así que hoy estamos con Juan. Acá gracias Juan, un joven de la parroquia que se animó a soportarme acá un rato. Así que Juan, eso primero, presentarte. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué haces por acá en la parroquia? Bueno, yo soy Juan. Tengo 24. Soy servidor acá en la parroquia hace un año y medio más o menos, un poquito más. Anteriormente también fui servidor en infancia misionera muchos años. Y bueno, mi regreso fue acá en parroquia, porque yo servía en Capilla de Ruján. ¿Y qué fue lo que te hizo volver a la iglesia? Porque en algún momento por ahí te alejaste, así como por ahí nos pasa a todos en algún momento de la vida. ¿Qué fue lo que te trajo de vuelta? ¿O qué situación? Y fue una serie de eventos que quizás pasaron. Principalmente fue por ahí un retiro de jóvenes, a ver, que me invitaron de la nada. Una invitación general en Facebook, me invitaron a muchos y yo de casualidad recibí la invitación y decidí participar. Pensaba, ¿por qué no? Después de tanto tiempo había dejado como tres o cuatro años más o menos ya. Y un año y medio más o menos había dejado completamente hasta la misa. Y fue mi regreso ahí y después me interesé un poquito más, un poquito de nuevo, ¿no? Como volver a encontrarse con Jesús fue fuerte en ese momento y no, empecé a ir a misa un poco más recurrente. Me metí en un grupo de oración donde me invitó un amigo y después salió una propuesta para invitarme a servir acá en el Centro Juvenil. Que ya venían encaminados y como una ayuda, porque ya mucha experiencia con jóvenes no tenía. A pesar de haber sido uno, nunca piensa, no, voy a servir así. Por ahí a chicos más chicos, por ahí sí. Juan, y si mirás para atrás, ¿qué diferencia hay en tu vida cuando dejaste y ahora? Para bien y a veces también cambiaron cosas, ¿no? Sí, totalmente. Yo diría que mi ánimo y un poco mi felicidad, ¿no? Porque encontré felicidad. Sinceramente hubo un tiempo en el que hacía cosas que me gustaban, pero no encontraba una felicidad o algo que me llene plenamente. ¿Te sentías a veces vacío también? Me sentía muy vacío, en muchos momentos me sentí incluso solo, rodeado de gente me sentía solo. Como que me faltaba algo en mí, pero no sabía qué en ese momento y nunca lo medité tampoco. Y esto que dice Juan, que a veces parece como muy abstracto, ¿no? Cuando decimos me siento vacío, me siento lleno. Bueno, que por ahí el que lo vive, lo dice así, cuesta explicarlo, ¿no? Sí. Por ahí lo que quiero preguntar ahora a Juan, ahora si se anima a decir, bueno, ¿qué es eso que llenó? ¿Qué es lo que sentís que llena hoy? Que tampoco a veces es siempre al 100%, pero si vos comparás y decís, bueno, hoy estoy mejor que antes, ¿qué es lo que vos decís? Bueno, hoy me llena más. Si lo podrías concretizar para alguien que por ahí no tiene fe o que no entiende lo que estamos hablando, que pueda entenderlo un poquito. ¿Te animás? Sí. Como salga. Bueno, algo que sienta yo que llena es el servir. El servir fue lo que me motivó a seguir, ¿no? Cuando volví y me empecé a pagar, como que volví a sentirme un poco vacío, ¿no? Porque no vivía la misa como quizás me hubiese gustado o todo eso, ¿no? El complemento que encontré en ese momento fue el servir. Fue el impulso que necesitaba, ¿no? Sentía, mi felicidad la sentía ahí. En hacer algo por otros. En hacer algo por otros. Ya sea, entregar una vianda de alimentos es muy bueno, pero si uno lo hace con amor no tiene tanto fruto, ¿no? Claro. Esas pequeñas cosas que fui descubriendo. El darle un poco de catequesis a un joven que quizás no conoce a Dios o no tiene mucha vergüenza o se siente intimidado, ¿no? Ante todo lo que uno le va proponiendo. Pero ahí encontré la felicidad. Eso fue lo que me fue llenando. Es difícil. Sí, claro, se entiende. No es fácil tampoco porque uno tiene que disponer tiempo que quita de otro lado. Pero siempre con mucha alegría. A veces cansado, pero en ese momento se te olvida todo. Claro. Los problemas, el que al otro día te tenés que levantar para ir a trabajar. Te olvidás de todo. Es esos cinco minutos de felicidad en los que está Dios totalmente. Qué lindo. Qué lindo esto que dice Juan, ¿no? Que creo que de alguna manera lo que experimentamos todos, los que tenemos fe, y también los que no tienen fe, porque realmente el que no tiene fe también descubre su felicidad amando. Lo que pasa es que la fe nos da algo mucho más grande, más profundo que el amor simple, el amor humano, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera queremos transmitir. Así que gracias Juan por contar eso y animarlos a eso, ¿no? Tenemos que... No queda otra. La fe es vacía, es muerta si no se traduce en obras. Y en el fondo es porque estamos hechos para amar. Nacimos para eso, para amar y ser amados. Y bueno, por último, Juan, preguntarte qué evangelio, qué palabra de Dios te viene a la cabeza, así como algo que te representa, o por ahí alguna palabra que te marcó y te hizo volver, o alguna palabra que te dio consuelo en algún momento difícil. Si te viene algo a la cabeza, no importa la cita, olvídate. Si no, o tal escena del evangelio, que a mí me gusta mucho. ¿Te ocurre alguna? No me acuerdo bien una cita bíblica, pero sí una parte de la película de la pasión. Quizás es muy... Bueno, la pasión. Mucho de lo que me hace revivir y renovar mi fe es la pasión, ¿no? El sentir que Jesús murió por mí y por todo lo que soy, ¿no? Por yo sentirme un pecador muy grande, ¿no? Porque así es como me siento muchas veces. Y sentir que Él hizo algo tan fuerte, tan difícil, por alguien como yo, me hace sentir que lo mío no importa, pero no tanto como yo creo. Si hago que todo lo que yo creo de mí me detenga, no haría nada. ¿Qué hace sentirte amado, digamos? Me hace sentir muy amado. Perdonado. Muy amado y perdonado. Bueno, eso lo dice San Pablo, así que lo... Aunque no lo citaste, ¿no? En San Pablo dice, ¿no? Mi amor y se entregó por mí, ¿no? Y contemplar la pasión es lindo para volver a refrescar eso en el corazón que a veces se nos olvida por un dolor, por una tristeza, ¿no? Nos miramos demasiado nosotros mismos, nuestro pecado, nuestra miseria. Mirarlo a Jesús en la pasión nos ayuda a volver a levantar. Así que gracias, Juan, por ese testimonio. Y, bueno, a seguir trabajando. Sí, hoy, siempre. A no aflojar. Y, bueno, ojalá que el testimonio de Juan, que es un joven también, que tiene todas sus dificultades, como todos los que andan por ahí, nos ayude a descubrir que Jesús sigue trabajando en los corazones de los que creen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decí vos también, me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Creo que este testimonio nos regala algo también súper luminoso que es un complemento de la oración que es el servicio. Esa llamada de la Virgen a servir, a amar, a entregarnos a los demás, a hacer buenas obras para el bien de los demás. En el testimonio, Juan decía, el fruto de volver a Dios, el fruto de servir, es la felicidad, el ánimo, las ganas de vivir, de seguir haciendo cosas. Y él decía que estando con gente, experimentaba la soledad. Y cuando vuelve a Dios, experimenta como ese gozo profundo, esa certeza de que Dios lo ama, de que no está solo y de que Él lo sostiene. Así que bueno, hoy la Virgen te regalo a este testimonio. Guárdalo en tu corazón y quedémonos rumiando todo lo que ella nos regaló en este programa. Acordate de que nos podés escribir para poder compartirnos un testimonio, una experiencia. Y nos encontramos el viernes que viene en el cielo, en la tierra, el lugar donde María nos espera para hablarnos de corazón a corazón. Hasta el viernes. Chau, chau.